Un encuentro con la verdad Episodio número 1 Ángeles entre nosotros Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Luis Alberto Jovel de lujovel.com Trayéndole a usted el primer episodio del 2018 De su programa Un Encuentro con la Verdad Que podrán ver que ahora estoy dando Como que si fuera una radio Exacto, exacto Estoy también vivo en Facebook Live Y he puesto aquí un parlante Porque ayer traté de hacer pruebas Para que todo saliera a través del iPad Porque estoy haciendo el mix Lo estoy haciendo en el iPad Y esta es la primera vez que lo estoy haciendo Así que me tengo que acostumbrar a hacerlo Pero sí, ahora puse un parlante aquí adelante Para que se oiga el sonido El día de ayer no se oía para nada Porque yo estaba tratando de sacar el sonido De dos lados De aquí del iPad Y por lo visto no se puede Entonces tengo que poner Tengo que poner el parlante acá Lo único que malo es que no puedo tener audífonos Pero estoy viendo aquí Por medio del iPad Que está entrando la señal Así que no hay problema Estoy explicando esto Porque yo creo que más de alguno Le ha de interesar De cómo estoy haciendo todo esto No sé si No quiero mover nada Porque ya todo lo tengo Bueno, quizás le voy a después tomar una foto Para que la gente pueda ver Lo que estoy haciendo Así que este año Quiero hacer algo diferente Estoy Voy a traducir cosas El libro para Clie Primero Dios Ya las cosas ya están poniendo más concretas ahí Ya tengo las primeras cosas Que tengo que traducir Como también Quiero seguir mi estudio Yo con una gran vergüenza Pena Al estilo salvadoreño Al estilo Bueno, centroamericano Con respecto a mi profesor De ICETI De que no he hecho nada Prácticamente En mi estudio Y quiero avanzar ahí también Y lo otro que también quiero hacer Esas son dos cosas Quiero hacer este podcast Y en el podcast Lo que quiero estar haciendo Es El primer segmento Que voy a estar Dando mis avances Con respecto al libro Que estoy tratando de armar Hermano Enrique Que lo bendiga El libro que estoy tratando de armar De que es Las herejías En la iglesia primitiva Y voy a estar dando poco a poco Ese avance Y yo lo quiero hacer semanal O sea, no quiero estar haciendo muchas cosas Muchos temas Simplemente voy a seguir ese tema Hasta terminarlo Así como hice las teorías De expiación Hasta terminarlas También quiero Llevar adelante Este proyecto Que tiene años De querer escribir Este libro Y como la mejor forma De hacerlo Es compartiéndolo con ustedes Solo que no voy a dar notas Simplemente voy a estar hablando Y las notas Voy a quedar con ellas Claramente Pero la segunda parte De este programa Va a ser Lo que usualmente Hice Hace años también Que Lo que estaba Yendo Estudiando El libro de Marcos Este año Dentro del leccionario Aquellos que saben Que yo sigo el leccionario El leccionario De lecturas De la Biblia Dentro del leccionario La lectura dominical Es el año de Marcos El leccionario Agarra Los evangelios sinópticos Que son Mateo Marcos y Lucas Y este año Le toca a Marcos Y en Marcos Yo aprendí griego Con Marcos Fue el evangelio Con el que yo aprendí griego Así que se me hace más fácil También Voy más rápido Cuando estoy comentando cosas Así que Así que voy a estar Haciendo eso En el segundo segmento Pero el día de hoy No voy a hablar de eso Sino que como Está en el título Va a ser Ángeles entre nosotros Quiero tocar ese tema Y también voy a De vez en cuando Voy a A decir cosas diferentes Voy a introducir Cosas diferentes Como en el caso De que estoy hablando Con un hermano Con José Daniel De entrevistarlo a él Con respecto al libro De que él Sacó acerca del Espíritu Santo De la Trinidad Así que estoy leyendo Estoy leyéndome ese libro Para poder entrevistarlo a él Y entonces Él poder dar las respuestas Acerca de su libro Así que si ustedes Tienen su libro Quiero que lo entreviste Yo Con mucho gusto Lo entrevisto Si usted quiere hacer eso Así que de vez en cuando Voy a hacer eso Y voy a Claro Voy a dar el anuncio Y voy a ver si lo hago Así que todo esto Es lo que quiero hacer Semanalmente El blog prácticamente Se va a hacer Audioblog o videoblog En este caso Voy a Van a estar podiendo Verme aquí Y por lo que han visto Allá atrás Allá está Ya las nuevas cosas De ¿Dónde está? Ahí está Massenger Ahí están las cosas Que me estaban pidiendo De que Mi regalo de año nuevo Que lo pusiera ahí Bueno Entonces Eso es lo que voy a estar Haciendo En este próximo año Primero Dios Espero no estar Peleando tanto No estar discutiendo Más que todo Objetando Quiero hacer mis cosas Quiero Quiero promover Lo que yo estoy Lo que yo veo Que el pueblo necesita Lo que necesita Es saber las herejías De la iglesia primitiva Saber lo que Que es lo que es hereje Que es lo que es apóstata Que es lo que la vida Habla de ellos No solamente Estar tirando términos A diestra y siniestra Prácticamente la gente Que está diciendo eso La mayoría veo Que no saben Ni lo que están hablando Y Y quiero ver También Y quiero enseñar También Cómo leer la Biblia Cómo leer El Evangelio Para eso voy a estar Usando Tres libros Principalmente Se llaman El Sunderband Illustrated Bubble Background Bueno Vamos a empezar aquí Porque si no Esto se puede caer Vamos a empezar El libro de Kinner El libro de Kinner Pero yo tengo La segunda edición The IBP Bubble Background Commentary Porque esto está más que todo Para el que está en la banca El que está sentado ahí Quiero que aprenda A leer la Biblia Y este es el Background Commentary Que voy a usar Esta es la segunda edición En español Solo está la primera edición Así que voy a estar Usando esto Para lo que usé El año pasado también Y lo otro Que voy a estar usando Es otro libro Es otro libro Que es similar Pero con otro ángulo El Sunderband Illustrated Bubble Background Commentary Este también Y voy a usar Un comentario Propio Refiriéndome Que voy a un comentario Que es comentario No solamente De muchos libros Que es por Larry Hurtado Marcos Que antes era El New International Antes se llamaba Diferente este New International Bible Commentary Ahora se llama Understanding the Bible Commentary Series De Mark Larry Hurtado Así que Vamos a estar aprendiendo Cómo leer a Marcos Cómo poder Entenderlo En su contexto Y cómo leer la Biblia También Yo me fijo Que a mucha gente Le cuesta leer la Biblia No saben Cómo leer la Biblia Y yo creo Que eso es uno De los problemas Por los cuales Muchos hermanos Y hermanas Llegan a interpretaciones Que en realidad No tienen nada que ver Con lo que El texto bíblico Dice Eso es lo que vamos a hacer Y claro Y la tercera parte Que ahora voy a Vamos a tomar parte De todo eso Es para preguntas Y respuestas Así que si usted Tiene una pregunta Y respuesta Yo le insto Que deje Su pregunta Para la próxima vez En el blog De LuisJobel.com Que en esta entrada O en la página Fanpage De Luis Jobel Muy difícil va a ser Que yo le vaya a contestar Una pregunta Las hago Pero muy difícil Va a ser ahora De ahora en adelante Que le conteste De la página De la página LuisJobel Donde yo pongo Mis críticas Donde yo pongo Mis links De cosas Que encuentro en Twitter Que son interesantes Para mí Muy difícil va a ser Que le conteste Porque demasiado Pongo yo ahí Y se va a ir perdiendo 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 Así que yo le insto Que vaya a la página Fanpage De LuisJobel.com Donde va a estar Este video Principalmente Y al blog LuisJobel.com Donde va a verse Ahí Lo que Las cosas Que va a estar poniendo Así que Ese es el plan Para el 2018 Estudiar más Escribir más En el sentido De escribir Avanzar el proyecto Libro Y ir haciendo El Evangelio de Marcos Esos Esos son Lo que vamos A estar haciendo Así que usted Léase el Evangelio de Marcos Durante su tiempo Y vayamos juntos Viendo esto Y por qué Estoy diciendo esto También porque Estas dos semanas Que vienen A mí me va a tocar Predicar En mi congregación Y eso es lo que voy a hacer Vamos a empezar A ver el Evangelio de Marcos A ver cómo Cómo estudiar la Biblia Cómo es que Cómo es que usan la Biblia Y ahora vamos a ver En una de las preguntas Que me hicieron Vamos a ver Cómo es que Estas cosas Se van haciendo Cómo es que La Biblia Cómo es que Los apóstoles En el caso de Mateo En la pregunta que me hicieron Usa la Biblia Y la gente se queda Bueno es que No encontramos el versículo Es que No solamente Los escritores bíblicos Están citando versículos Sino que están haciendo Alusión de versículos Muchas veces Y ahí es cuando Nosotros tenemos que ver eso Así que Ya terminando Este primer Este primer Segmento De De un encuentro Con la verdad Los invito A quedarse conmigo Y a seguir Oyendo estos intros Que hay veces Muchas personas Me dicen Que les traen recuerdos Que les traen recuerdos Que les traen recuerdos Este es el segundo segmento de este programa Un Encuentro con la Verdad es donde vamos a ver los estudios el estudio de Marcos, pero el día de hoy por ser la primera vez que lo hago en este mes, del 2018, vamos a leer un tema de que yo prediqué hace tiempo el 24 de diciembre en mi congregación prediqué acerca de esto que es la lectura principal que vamos a ver, pero hablé más que todos los ángeles como es que nosotros reaccionamos con los ángeles cuando vemos un ángel, etc, etc bueno vamos a ver, vamos a primero, si usted va conmigo a Lucas 1, 26 38, y leo de la Biblia de las Américas y una aclaración por muchos años usé la nueva versión internacional, y ya no la estoy usando no porque creo que se hereje simplemente la dejé de usar porque no veo que tenga los textos que, o sea, cuando traduce por ejemplo hijo del hombre la quiera ser muy inclusiva y le dice y el ser humano o una persona o lo que sea y dice otros términos de los cuales les roba o mejor dicho en su afán de querer dar entender lo que la Biblia está diciendo porque está interpretando la Escritura toda traducción de la Biblia es una interpretación de la Biblia eso es algo que tenemos que aprender también el traductor decide cuál es la palabra correcta y hace una decisión qué es lo que mejor puede poner ahí entonces me gusta más la Biblia las Américas por la razón de que traduce exactamente el término como está en el lenguaje original por decir así los monocletos originales porque no existen pero sí está más apegado lo que al lenguaje que Jesús y los apóstoles hubieran entendido entonces por eso es que prefiero las Américas no estoy diciendo que la nueva versión internacional sea mala yo creo que la nueva versión internacional es buena para aquellos que están introduciéndose a la Biblia y que necesitan estudiarla pero para ir un poco más adentro del tema creo que la Biblia de las Américas les va a ayudar más Lucas 1.26 al 38 dice así y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel le dijo salve muy favorecida el señor está contigo bendita eres tú entre las mujeres pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de salud sería este y el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin ya todo esto está relleno de alusiones del antiguo testamento pero no tenemos tiempo de ver esto pero ni cuando lo prediqué hablar tanto de esto solo un poco lo menciono como el misionero ahora y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel cómo será esto pues que soy virgen respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo niño que nacerá será llamado hijo de Dios y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque ninguna cosa será imposible para Dios y ese era mi título de mi sermón entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia esta es palabra de Dios decían antiguamente bueno este pasaje es en la tradición de eventos que está en la tradición de eventos que tomaron lugar en el Antiguo Testamento donde los ángeles anunciaban nacimientos de algunos personajes importantes en la narración bíblica por ejemplo en la narración de Isaac Génesis 17 del 1 al 21 vemos que y también se repite del 18 del 1 al 15 vemos como ángeles visitan a Sara y Abraham y les anuncian que van a tener un hijo también de Sansón en jueces 13 del 2 al 25 como también de personajes menos importantes para nosotros los cristianos como en el caso de Ismael en Génesis 16 del 7 al 13 y recordemos que Ismael cuando alguien lo está explicando en mi trabajo que para o mi trabajo o otra persona que cuando en el sacrificio de que Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo en Moria que ahora estaba yendo esta semana de que parece que en el monte pero en fin puede ser monte o no puede ser porque mucha gente piensa que es un monte pero que en el caso este los musulmanes cambian a Isaac y ponen a Ismael como el que iba a ser sacrificado al señor y por eso es que ellos ven que su descendiente y sabemos que los descendientes de los musulmanes es Ismael y por lo tanto de los árabes y por lo tanto ellos dicen que fue él el que iba a ser sacrificado es el hijo legítimo de de Abraham pero sabemos que en el relato bíblico sale de que no que es el único legítimo es Isaac porque porque es hijo de la esposa pero no solo podemos ver una repetición de un mismo tema en la Biblia también vemos la narrativa presente en las anteriores anunciaciones y esto es lo que vamos a ver vamos a ver ciertos rasgos que vemos en estas clases de anunciaciones que se hacen en la Biblia hay un saludo en el versículo 28 del capítulo 1 de Lucas una reacción de asombro versículo 29 una exhortación a no temer versículo 30 una comisión divina versículos 32 33 una objeción versículo 34 un alivio y la oferta de una confirmación versículos 36 y 37 esta clase de narrativas las encontramos en el llamado de Moisés que se encuentra en Éxodo 3 del 1 al 12 y en Isaías capítulo 6 del 1 al 13 la expresión final de María y aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra hace eco a lo dicho por Samuel en 2 Samuel 3 del 4 al 10 y usted lo puede leer ahí cuando el Señor está llamando a Samuel y él y él va a ver el y dice aquí Señor me ha llamado entonces y fue tres veces entonces él y comprendió que era el Señor que estaba llamando a Samuel pero prefiero ver un eco en la oración de Jesús también tanto está apuntando para mí mi forma de ver está apuntando al Antiguo Testamento pero también está apuntando al Nuevo Testamento más adelante en el propio Evangelio de Lucas cuando Jesús está orando en Getsemaní en Lucas 22 42 que dice no se haga mi voluntad más la tuya cuando el Señor está orando si va a ser entrejado o no curiosamente vemos ahí que un ángel se hace presente para darle fuerzas a Jesús y aquí entramos ya al tema de los ángeles ya habiendo dado un vistazo al texto quisiera entrar al tema del título de este estudio la respuesta de María a la aparición del ángel debería ser un modelo para nosotros como también lo fue el viajar al tercer cielo experimentado por Pablo mencionado por él en 2 Corintios 12 del 1 al 5 en el caso de Pablo no lo vemos diciendo lo que vio oyó en el paraíso cosa que los que ahora dicen ir al cielo o al infierno no pueden parar de hacer ustedes ven que ellos hacen videos y andan haciendo tours contando su experiencia que es lo que hicieron que es lo que vieron que es lo que oyeron que es lo que les dieron Pablo no anduvo haciendo eso Pablo dice que cosa que ojo que ojo no vio ni oído o yo ni ha subido al corazón del hombre es lo que él vio pero no lo va a decir entonces nos deja todos nosotros bueno si fuiste para allá de que sirvió si no nos vas a decir pero las personas que ahora se proclaman que van al cielo y unas cuantas que van al infierno también no paran de decir lo que hacen y usted puede ir a luijovel.com y poner en el buscador viajes al cielo y usted va a ver que ha hecho un estudio ahí con respecto de donde vienen estas experiencias que de donde originan estas experiencias dentro tanto del cristianismo como también en lo secular en lo secular también hay personas que dicen que han ido al cielo que van que hay gente que le dice turismo celestial porque muchos van al cielo el día de hoy así que yo le recomiendo si quiero oír más de esto sus orígenes las críticas las respuestas acerca de esto usted puede irse a luijovel.com y buscar viajes al cielo y donde va a ir mi estudio en María no vemos una fascinación por el ángel en su aparición a ella respuesta a tales apariciones el día de hoy es de asombro y pseudo adoración al ser celestial y una no saludable fascinación con ellos la fascinación de los ángeles el día de hoy es porque se ha dicho que en muchos lugares que traen mensajes de Dios a su pueblo la palabra ángel en el griego significa mensajero y si vemos esto y también lo mismo significa en hebreo y si vemos esto en Apocalipsis y si vemos esto en Apocalipsis 1.1 y luego en los capítulos 2 y 3 pero no solo según estas personas ángeles traen mensajes al día de hoy sino que también están a nuestra disposición o sea ellos deben de hacer lo que nosotros les dictamos veamos estos dos problemas más de cerca como se mencionó antes los ángeles en la Biblia llevan mensajes de parte de Dios a su pueblo los mensajes contemporáneos que he oído es que se avecina una nueva era o en inglés yo estoy traduciendo lo que se dice en inglés yo no estoy tan seguro como se dice en español pero yo lo he oído indicios de eso en inglés dice there's a season the new season is coming una nueva temporada una new season o un nuevo mover de Dios se puede decir eso o dice Dios te ha levantado para una ocasión tiempo como este y eso es otra expresión que está en Esther 4.4 y usted lo puede leer en inglés so because you don't know if you have been risen to a time such as this como un tiempo como este y siempre están poniendo esa expectativa esa no duda porque no es duda pero si están poniendo siempre esa esa expectativa de que algo va a pasar que algo tiene que pasar esta clase de frases las encontramos en círculos carismáticos y parece que ese nuevo mover o esa nueva era del espíritu nunca viene y es cierto yo desde que estoy pequeño yo desde que he crecido en la iglesia lo he oído una y otra vez y ese nuevo mover nunca pasa ese nuevo mover nunca viene porque siempre están pidiendo un nuevo mover siempre Dios está haciendo algo nuevo Dios parece que está aburrido allá en el cielo porque cada rato está haciendo algo bueno algo nuevo así que los que dicen que pasan ese mensaje angelical no se percanta que ellos se están promoviendo se están promoviendo como falsos profetas como están descritos en Deuteronomio 18 del 14 al 22 pero específicamente se debe notar los versículos 20 22 y esto es muy importante mis hermanos y mis hermanas que sepan que es lo que como podemos nosotros encontrar si hay si el que está hablando es un falso profeta o no dice Deuteronomio 18 del 14 al 22 dice así porque esas naciones que vas a deslojar está hablando Israel escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos pero a ti el señor tu dios no te lo ha permitido y esta es una cosa que después quisiera hablar aquí está el libro de Michael Heiser quiero quiero enseñárselos y bueno y también decirle a aquellos que van a oír el podcast Michael Heiser este libro The Unseen Realm él habla acerca de esto de que me llama la atención lo que dice aquí el señor o como se estaba escribiendo aquí pero a ti el señor tu dios no te lo ha permitido o sea que en muchos casos mucha gente ha querido como quitarle todo lo subnatural a Dios o al mundo espiritual en mi experiencia me acuerdo de que mi mamá en un tiempo de que ya no está viendo la iglesia ya fue a ver un Miriam y el Miriam le dijo ciertas cosas que se hicieron realidad porque esta gente está teniendo contacto con el mundo que no se ve ese es el Unseen Realm ese es el título del libro Michael Heiser que posiblemente lo vayan a publicar en español y nosotros como cristianos más que todo desde parece que de Santo Tomás de Aquino pero en la reforma más que todo dijeron que todo esto no tenía nada que ver que aún oía un luterano diciendo el otro día de que Baal no existía para ellos que era un dios falso pero dios falso no quiere decir que no exista y Michael Heiser habla todo esto y aquí dice pero a ti el Señor tuyos no te lo ha permitido o sea que en la vila no dice no porque no lo vas a poder hacer no porque es mentira lo que estás haciendo y cuando vemos también el pasaje en Samuel acerca de de la bruja de Endor que que va a Saúl va a consultar con ella con respecto a que le traiga a Samuel para arriba que quiera hablar con él entonces todo esto después de la reforma la reforma lo quiso quitar todo esto sobrenaturalidad a la biblia y la ilustración terminó de rematar eso de rematar que no que no existe cosas sobrenaturales y la ilustración llegó hasta el punto de decir a negarlos tanto los y también teólogos como Bullman negar los los milagros dentro de la biblia que son son las percepciones de las son las percepciones que la gente ha tenido con respecto a lo que han visto Jesús en sí no sanaba sino que sabía sabía de de hacer buenas pociones para sanar a la gente y por ejemplo de que el señor Jesús o mejor dicho en el testamento las diez plagas eran cosas que pasaban en Egipto solo que en ese momento pasaron todas esas y cosas así trataban de explicar todo y Calvino también y Lutero y Calvino los dos tenían esa tendencia que culminó como hecho en la ilustración donde se negó toda clase de sobrenaturalidad pero a nosotros no se nos es permitido aunque vemos que Saúl en ese pasaje va a va a ver a la bruja de Endor a la a la pitonisa medium mejor dicho medium porque pitoniso es una palabra griega en los tiempos era medium de Endor y que pasó le trajo a a Samuel no es mentira se lo trajo entonces nosotros y y y y Saúl quería quería hacer todo eso porque estaba desesperado no había que hacer pero el señor dijo que todo eso no se puede hacer dice pero a ti el señor tu Dios no te lo ha permitido no lo podemos hacer porque porque nosotros tenemos que solamente confiar en lo que el señor dice no lo que nos diga una pitonisa una medium etc aunque muy cierto sea y ese es el problema que mucha gente no están diciendo mentiras no dicen verdades este está el ejemplo de Samuel solo que el señor no nos permite hacer eso como estamos leyendo el versículo 15 un profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará el señor tu Dios y a él oiréis entonces la profecía del Mesías esto es conforme a todo lo que pediste al señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz del señor mi Dios no vuelva a hacer a ver este gran fuego no sea que muera y el señor me dijo bien han hablado en lo que han dicho un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él las hablará y todo lo que yo le mande y eso será que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre yo mismo le pediré cuenta pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses ese profeta morirá y eso es lo que tenemos nosotros en el mundo de habla hispana y aquí ya voy de vuelta clásico le dijo Bel Bolaines Diamond esta página de antes del fin todas estas personas presumen esto puede pasar esto no esto puede pasar y están hablando en el nombre del Señor y con autoridad de Cristo y vemos en la palabra en Deuteronomio 1820 pero el profeta que hable con presunción en mi nombre porque porque el profeta quiere decir que están hablando del futuro y estas personas hablan con presunción así que morirán si no se arrepienten ese es el problema con estos individuos esta cosa no es un juego mis hermanos esta cosa no es no es nada de que ah bueno se equivocó el hermano ni modo que va a pasar no 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 puede presumir no puede es que el hermano no dijo nada claro él dejó todo ahí que podría hacer o no él presumió entonces por lo tanto condenación está echándose a él y también está metiendo miedo en su pueblo dice 21 dice el versículo 21 y si dice en tu corazón cómo conoceremos la palabra que el señor no ha hablado cuando un profeta habla en el nombre del señor si la cosa no acontece ni se cumple esa es la palabra que el señor no ha hablado su arrogancia lo ha hablado con arrogancia lo ha hablado el profeta no tendrás temor de él entonces todas estas personas escatólogos que no existe esa palabra lo vuelvo a repetir en la academia no existe esa cosa ningún loco se ha puesto que ha ido a estudiar teología de escatología se pone escatólogo todas estas personas están dándonos gato por liebre por lo tanto tenemos que tener cuidado y esto es un llamado a todos los hermanos y hermanas de que no alguien que empieza a presumir no a presumir sino que hable con presunción al tal hay que condenarlo como falso profeta porque así lo dice la vida no tenga miedo a mí una persona me escribió y me dijo el hermano Boláines es una persona cristocéntrica etcétera etcétera no 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 lo es no lo es hay unos que son israelicéntricos otros que son secesionicéntricos otros que son graciacéntricos pero cristocéntricos no tienen nada así que tenemos que ver que usted ver a mí a mi persona ver a los demás y exhortarnos pero hay personas que no están que están más allá del alcance de nadie si yo le dije la gente no lo no 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 lo confronta personalmente bueno y como yo no lo puedo cuando él vino yo no lo fui a ver porque yo ni sabía que ha venido aquí Boláines en esos días así que yo lo hubiera confrontado no hubiera problema pero sigamos con nuestro estudio pero la pregunta está siempre presente aún llevan los ángeles palabras de Dios a su pueblo esto merece una respuesta como vimos los ángeles han llevado la palabra de Dios a su pueblo y específicamente en nuestra lectura principal a María pero si notamos el mensaje del ángel Gabriel pero si notamos el mensaje del ángel Gabriel era relleno de la palabra de Dios y no meramente alguna nueva revelación aún el ángel enviado a Juan en el apocalipsis usó usó mucho el antiguo testamento para dar su mensaje de especial interés los ángeles mantienen la palabra de Dios esto está en Salmos 103 20 dice bendecida al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra o sea que un ángel no va a venir a darnos una mentira que al final voy a mencionar ese versículo así que si algunos un ángel verdadero no un ángel de las tinieblas hay que decir si alguno les llega a decir que han recibido una palabra de Dios por medio de un ángel o cualquier otra forma revisen si esa palabra se alinea a la palabra de Dios si esa palabra no es conforme con el conforme podemos discernir que ese ángel es un ángel de las tinieblas según según de Corintios capítulo 11 versículo 3 y 15 dice porque los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y esto lo podemos decir también el día de hoy y no es de extrañar pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz por lo tanto no por tanto no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras un ejemplo de estos charlatanes es el profeta que dice que el ángel que está cuidando a los Estados Unidos le dijo que este año entrante del 2018 el país se partirá en dos el nombre de ese falso profeta es Sandhu Sundar Selvaraj ese es un hindú el otro problema mencionado de que algunos creen que tienen la potestad de poder mandar a los ángeles y mandarles hacer lo que ellos desean se evidencia en las prédicas de Ana Maldonado vale la pena mencionar lo que el Salmo 104 nos dice que hace de los vientos sus mensajeros y las llamas de fuego sus ministros este es el texto citado en Hebreos 1.8 podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los ángeles hacen lo que Dios manda y son sus siervos en ningún texto vemos que los ángeles siendo siervos de los seres humanos esas enseñanzas de que los ángeles son siervos nuestros aún de los cristianos debe ser rechazada como antibíblica y que atenta a ponerse al nivel de Dios que nosotros nos queremos dar que nos creemos que estamos ya tanto a tan gran nivel que nosotros podemos darle decirle a los ángeles que hacer y que no hacer un último problema que me gustaría comentar es lo conocido como la herejía de Colosas dice en Colosenses 2.18 nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal adoración de los ángeles por lo visto en Colosas existió la herejía que tenía que ver con la adoración de ángeles esta fascinación se puede ver presente en algunos grupos cristianos el día de hoy que esperan con más atención a lo que los ángeles comunicaría que a la guía del Espíritu Santo en su mismo espíritu y esto lo vemos en Romanos 8.14 donde dice que el Espíritu Santo nos guiará y esto crea un poco de problemas también aquellos hermanos y hermanas de que no creen que el Espíritu nos habla Pablo si usted lee todo el capítulo 8 pero específicamente el versículo 14 para lo que yo estoy hablando hace énfasis de que nosotros podemos recibir por medio del Espíritu Santo un mensaje de Dios a nuestro espíritu cosa de que como dije anteriormente mucha gente dice esa es subjetividad bueno eso lo dice Pablo no tengo no tengo por qué muchas cosas subjetivas en Pablo eso es una percepción de cada quien por lo tanto yo no tengo ningún problema con ello finalmente podemos responder a la pregunta que muchos hacen se hacen los ángeles presentes el día de hoy a esto podemos responder con un rotundo si la escritura nos dice que los ángeles adoran junto con nosotros 1 Corintios 11 10 por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles este es uno de los más difíciles pasajes en de toda la Biblia 1 Corintios 11 del 12 al 16 pero para nuestros propósitos basta decir que por lo visto los ángeles se hacen presentes para ver nuestra conducta durante la adoración pero de más asombro podemos ver que algunos han dado han dado donde quedarse ángeles sin darse cuenta esto lo encontramos en Hebreos 13 2 que dice así no se olvidéis de mostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles el pasaje hace eco a Génesis 18 1 y 3 donde Abraham y Sara recibieron a ángeles quienes luego siguieron su camino a Sodoma y Gomorra igualmente en el caso de los padres de Sansón en Jueces capítulo 13 ellos estaban temblando hablando con el ángel del Señor pero creían que estaban hablando con un hombre de Dios y esto mucha gente cuando escribí esto me puse a pensar bueno pero solo está hablando de los antiguos testamentos quizás quizás no había quizás esto pasaba en el Nuevo Testamento el énfasis en el texto de Hebreos es de ser hospitalario pero si podemos ver que los ángeles aún están dentro en medio de nosotros podemos ver esto en los cristianos que los cristianos primitivos o sea la primera generación de cristianos creían que cada creyente tiene un ángel que tomaba también la forma del creyente a quien cuidaba en Hechos 17 de 7 al 15 lo vamos a leer y aquí se le apareció un ángel del Señor estamos hablando de Pedro y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo levántate pronto y las cadenas cayeron de sus manos y el ángel le dijo vístete y ponte las sandalias y así lo hizo y le dijo el ángel envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía que lo que hacía el ángel era de verdad sino que quería que ver una visión cuando habían pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salieron y siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él cuando Pedro volvió en sí dijo ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado la mano de Herodes y de todos los que esperaba el pueblo de los judíos al darse cuenta de esto fue a la casa de María la madre de Juan llamada también Marcos donde muchos estaban reunidos y oraban y cuando llamó a la puerta en la entrada una sirviente llamada Rode salió y así se llama también este micrófono Rode Rode salió y cuando llamó a la puerta en la entrada una sirviente llamada Rode salió a ver quién era al reconocer la voz de Pedro de alegría no abrió la puerta sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron estás loca pero ya insistían que si era y ellos decían es su ángel por lo tanto podemos concluir que aún en nuestro ámbito podemos esperar que ángeles nos ayuden y libren si esta es la voluntad del Señor si está en la voluntad del Señor hacerlo algo que a mí me llamó la atención durante la guerra del Salvador de que unos hermanos que habían bien humildemente en una casa de 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 adobe a ellos los soldados agarraron a unos guerrieros y los pusieron en contra de la pared de su casa y la casa de adobe claro algunas balas iban a traspasar el adobe y iban a herir o matar a los hermanos entonces los hermanos empezaron a orar y en eso ya no tomaron ya no hicieron nada ese que como se llama se se trabaron los G3 allá usaban G3 y y los M16 pero la gente se fue y después más adelante los hermanos este hermano que me acuerdo que íbamos a comer de vez en cuando allá en su casa nos contó de que se encontró con uno de los guerrilleros y el guerrilleros le preguntó quienes cuando ustedes oraron porque los oyeron a los hermanos orar dos seres grandes dos personas grandes ellos dijeron que eran personas se pararon y la gente quedó espantada y todos primero no 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 trabajaron las armas segundo aparecieron los ángeles aparecieron dos personas vestidas de blanco altas y tanto los soldados como los guerrilleros les agarró miedo ahora Dios aún manda a los ángeles a que nos cuiden yo creo que sí Salmo 37 habla de eso podemos ver que Dios está aún haciendo milagros para aquellos que nos necesitan no vimos a Pedro o aún al mismo Jesús en su ministerio mandar a ángeles a hacer sus negocios o voluntad Jesús mismo se negó a usar su autoridad para que los ángeles lo defendieran en Mateo 26 53 donde dice o piensas que no o piensas que no puedo rogar a mi padre y él y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles pero cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder y acuérdense que una legión estaba compuesta de 6 mil de 6 mil soldados así que lo que estaba hablando era 72 mil ángeles concluyendo entonces podemos ver que María Jesús y los apóstoles como también los personajes del antiguo justamente no tuvieron las reacciones que ahora vemos tener a los que dicen tener esas experiencias que como María pongamos caso más al mensaje que cualquier ángel pueda traer y que esté que este mensaje sea conforme a la palabra de Dios que está revelada por su palabra que está en la Biblia de otra forma consideremos al tal ángel como él un ángel de las tinieblas y al tal anatema Galatas 1.8 dice así pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciere otro evangelio contrario al que os hemos anunciado sea anatema así que pasamos al próximo segmento de nuestro de nuestro podcast y de nuestro nuestro programa así que los invito a las preguntas y respuestas que vamos a estar hablando a las tinieblas a las tinieblas de nuestro a las tinieblas Estamos en el último segmento de este programa de Un Encuentro con la Verdad y estamos en el segmento de las preguntas y respuestas y esta semana yo traigo una pregunta que alguien me hizo por medio de Facebook de la página Fan de Facebook que me escribió para preguntarme hermano, ¿por qué a Jesús si nació en Belén se le dice que es Nazareno? Sí, Jesús nació en Belén esta Navidad que pasó vimos bien claro eso que él había nacido ahí por lo tanto no se le dice Belenista o Belén Betlehemain o como se podría decir tanto en inglés como en español no se le dice así pero por una razón que no se le dice así y vamos a ver ahí Mateo 2.23 Mateo 2.23 dice de la siguiente manera porque es que Jesús se le dice Nazareno y no Belenista dice dice el 2.23 llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas será llamado Nazareno y aquí está la interpretación de de Mateo Mateo ya está interpretando el texto no simplemente lo está citando porque no hay un versículo que diga de que Jesús iba a ser Nazareno Calvino y otros que junto con él creían de que está refiriéndose a que Jesús iba a ser como Nazareno al estilo de Samson cosa que está equivocado porque Jesús tocó muerto y también bebió vino pero Calvino defendía ese punto de vista otros también piensan de que había una secta dentro del dentro del judaísmo que se llamaba Nazareno los Nazarenos cosa que también ha sido descartada entonces qué es lo que está haciendo Mateo entonces al decir que los profetas declaran que Jesús será será llamado Nazareno bueno Nazaret queda a 104 kilómetros norte de Jerusalén y y no era tan considerado en buena estima dentro de de los judíos y esto lo podemos ver también en Juan 1 45 46 a mí me gusta este texto lo que dice esta pequeña conversión entre Felipe y Natanael dice Felipe Felipe encontró a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas Jesús de Nazaret el hijo de José y Natanael le dijo puede algo bueno salir de Nazaret o sea que en estos tiempos se le consideraba a todo lo que salía de Nazaret como algo malo algo bueno no sé si en su ciudad ha de existir una una sección de la ciudad a la cual la gente dice bueno yo no voy a ir ahí porque ahí no me gusta ahí solo gente mala vive y entonces así es como se le consideraba a Nazaret en los tiempos de Jesús y Jesús venía a Nazaret así que esto es lo que vemos nosotros en en la en la aquí en la Biblia y también podemos ver de que en Mateo Mateo hace ciertas referencias a esto a veces Mateo 11 del 16 al 19 dice bueno dice la dice aquí es bien claro lo que está aquí de que de que podemos ver lo que que esa esa teoría de que el Señor Jesús era Nazareno porque él era como Sansón podemos ver lo que no es así porque Jesús está está repitiendo lo como lo describen y lo que le está haciendo dice 16 pero que comparar esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas que dan voces a los otros y dicen os tocamos flauta y no bailaste bailaste entonamos endechas y no os lamentéis no os lamentasteis porque vino Juan que no comía ni vivía y dicen tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen mira un hombre glotón y bebedor de vino amigo de recaudores de impuestos y de pecadores pero la sobería se justifica por sus hechos o sea que Jesús lo tenían de mal lo tenían de muy mala estima eso es lo que está hablando y llama la atención de que de que alguien llegó y en este caso Juan el Bautista que no tomaba ni vivía y le decían que tenía demonio porque no tomaba ni vivía pero vino Jesús que come y bebe y dicen que es un glotón y comedor y amigo de y amigo de prostitutas así que esta es la respuesta dentro del contexto bíblico pero también vemos que Mateo posiblemente está haciendo alusiones a los siguientes pasajes Salmo 22 6 Salmo capítulo 22 versículo 6 y versículo al 8 y también el versículo 13 el Salmo 69 versículo 8 y también los versículos 20 el 21 Isaías 11 versículo 1 Isaías 49 versículo 7 Isaías 53 versículo 2 y 3 y 8 y Daniel 9 26 y esta información la saqué de comentario de Mateo por don Carson que está en español publicado por vida las páginas 108 109 así que usted puede ir a ver ahí y para revisar las fuentes así que esta es la respuesta que estoy dando que porque es que Jesús nació en Belén y no se le dice de que viene de Belén sino que se dice Nazaret porque Mateo 2 23 dice de que eso se necesitaba para que se cumpliera lo dicho por los profetas y no hay ningún versículo que específicamente dice que eso va a pasar Jesús no es Nazareno en el sentido de que él de que él no tocaba muerto ni tomaba vino cosas que lo hacía eso es lo que Calvino decía cosas que ha quedado descartada también ha quedado descartado de que había una secta de Nazarenos que se llamaban los Nazarenos también eso no hay no hay evidencia histórica lo que podemos ver es de que dentro de la de la data bíblica es que a los Nazaretes de los que venían de Nazaretes el miraban de menos se le despreciaba y vemos que Jesús es despreciado una y otra vez dentro de su ministerio y es lo que también se ha profetizado en los pasajes que di acerca del Antiguo Testamento que es lo que le iban a hacer al Mesías o sea que Mateo está haciendo alusiones al Antiguo Testamento no necesariamente citando un versículo pero si haciendo alusión a una percepción de lo que el Mesías iba a sufrir así que esta es la respuesta a la pregunta de esta semana de esta semana Espero que hayan recibido una buena Buena información este día En este programa Y también de que puedan entonces Unirse en los próximos programas Y que podamos todos juntos Aprender, crecer Y en este formato Espero que les sea de agrado Tanto a los que están viendo aquí En el Facebook Live Y como también a los que van a oír Después el podcast en el blog Y los que posiblemente van a verlo También en el YouTube Cuando lo suban Así que les invito a seguir Un encuentro con la verdad Que voy a hacer todo lo posible Por hacerlo todas las semanas Y espero que podamos seguir Todos juntos Aprendiendo de la palabra Del Señor Que Dios les bendiga Que tengan una buena noche Buena tarde Buena mañana Donde ustedes se encuentren Estoy en Alberto Jovel Desde Australia Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga